madrid zombie es una aplicación de una lectura interactiva donde podemos tomar varias decisiones vamos a ver qué tal está se recomienda usar auriculares claro por supuesto madrid zombie una historia original de bruno piqué primera parte comenzamos como las tumbas entregan sus muertos y como el borroso aire nocturno crece con chillidos barney the vampire 1845 prólogo una brisa serpentea por los barrios abandonados de madrid para luego morir contra tu ventana despiertas en penumbras y silencio pensamientos acuden a tu mente como fantasmas de vidas pasadas y te recuerdan dónde estás tus pupilas danzan investigando la habitación que lentamente comienza a enseñarte sus huesos allí tendido en el suelo decides tenemos dos opciones ponernos de pie o echar un vistazo vamos a echar un vistazo la superficie fría del suelo te tranquiliza giras el cuello de un lado a otro y no distingues a nada ni a nadie comienzas a mover manos y pies mientras la sangre obediente circula por tus dedos la opción se van transformando en siluetas y tus ojos se fijan en la puerta de entrada donde un armario de madera continúa bloqueando el acceso satisfecho te pones de pie tras dar un paso contemplas la mesa donde te espera el cuaderno dos opciones otra vez caminamos hasta la mesa y tomamos asiento y ignoramos la mesa e investigamos la habitación pues vamos a tomar la primera la mesa parece hablar a través de la madera ayer no la oías te quedaste allí sentado mientras tu mirada buscaba otras cosas hoy es diferente cuando das el primer paso el parqué chirría bajo tu pie te paralizas y aguzas el oído los segundos transcurren acompañados por un único sonido el de tu respiración sin embargo no es la primera vez que sucede tienes que encontrar una forma de silenciar el bendito parqué te censurias una vez más de que nadie te ha oído y continúas hacia la mesa te sientas en la silla y frunces el rostro al sentir el respaldo de metal a continuación coges el mechero y enciendes una vela la zona se ilumina de inmediato al ritmo de la llama algo dentro de ti arden deseos de expresarse de contarlo todo crees oír un coche a la distancia pero el ruido desaparece tan rápido que no te da ocasión de pensar en él estiras tu mano sobre la mesa y coges el único bolígrafo que te queda el cuaderno parece exigirte que des explicaciones ayer estuviste horas frente al en el endemonio objeto hoy sin embargo la batalla parece decantarse en tu favor tras respirar escribes escribe tu nombre como vamos a llamarlo ten en cuenta que el personaje es masculino vamos a llamarlo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? así un apellido ¿apellidos o apellido? Mark Bonillo no, 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 no Boni Mark Bonito Mark Bonito Tente 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 ah sí ahí está ah, toca intro mi nombre es Mark Bonito Tente el reloj en mi muñeca me advierte de que son las 4.13 de la madrugada la electricidad se ha convertido irónicamente en un lujo del pasado ¿por dónde empezar? antes de que Madrid se convirtiera en una nube de putrefacción y gritaos pasaba la mayor parte de mi tiempo en pues en la biblioteca soy bien nerd libros polvorientos, libros nuevos todos formaban parte de mi mundo catalogarlos era mi trabajo y necesidad leerlos, no, estudiarlos mi objetivo así comienza el antiguo testamento jamás olvido lo que he estudiado por aquel entonces vivía en un piso en el sureste de Madrid con mi pareja con mi pareja y puede seleccionar que sea hombre o mujer ándales no, pues somos normalitos ahorita mujer ¿cómo se llamará? me va a doler pero vamos a ponerle Ilse ¿y ya no? sí, no pide apellido mientras escribo y te pienso Ilse unas turbinas rugen en el cielo los ilusos aún creen que pueden retomar la ciudad ¿para qué Ilse? ¿para qué? otra explosión más demasiado cerca el mismo polvo de yeso que respiro rodea ahora estas palabras ¿y? ¿para qué? habría que bombardear toda la ciudad me siento como Ana Frank me siento como ella pero sin sus ganas de vivir si tan solo estuvieses aquí si tan solo tú la mujer de mi vida a mi lado que hable con Kitty tú y tus ideas muy bien ¿qué Kitty? ¿que dónde está Ilse ahora? eres curiosa te lo contaré pero será mejor que empiece por el principio por el día en el que Madrid se fue al infierno recuerdo que viajaba en el metro y capítulo 1 bueno hasta luego así que pues así que pues